Buenos días, mi nombre es Lucio Baglivo, trabajo como bailarín de danza contemporánea, como actor, como acróbata, soy también creador y maestro, profesor. Mis trabajos combinan la danza contemporánea, el teatro, la acrobacia, muchas veces utilizando el humor y el absurdo, y buscan transmitir emociones al espectador y buscan conectar con el espectador, y están pensados para todo tipo de público. Mi último trabajo se llama Mientras tanto, que cuenta con las ayudas de la creación de la Comunidad de Madrid, lo estrené en la Sala Nave 73, y también tiene su versión de calle que se llama Yo me salgo de aquí, que todavía no está estrenado. Y por otro lado, tengo el proyecto M.I.L. junto a Mariana Collado, que es una bailadora de flamenco, ese proyecto lo lleva Elena Carrascal, la distribuidora, y es un trabajo que también se agrega, digamos, a mis trabajos, el flamenco, por parte de Mariana Collado. Estuvimos en enero en los teatros del canal, y ahora continuamos girando con nuestra versión corta y nuestra versión larga de la obra. Por otro lado, también soy maestro, vengo investigando en unos talleres de creación que llamé Movimiento Lúcido, que tienen mucho que ver con mis procesos creativos, en los cuales trato de brindar herramientas para cualquier persona que le interese la búsqueda de la expresión particular del movimiento, y que tiene su formato un poco más intenso y más largo, que lo llamé Memoria Sensible, que este está más dirigido a una muestra final al terminar el ciclo con los participantes del taller. Y creo que eso es todo. Ah, bueno, con Mariana Collado estamos creando el segundo proyecto, nos dieron una residencia de investigación en los teatros del canal, y vamos a estar próximamente en un festival de Madrid, que creo que todavía no se puede decir, una muestra escénica, presentándolo en proceso, y lo vamos a estrenar el año que viene, en el 2022. Estamos buscando estreno para ese proyecto. Eso es todo, así que buscando conectarnos y trabajar y generar más arte. ¡Vivo en Madrid! Un abrazo a todos.